Noticias Terebuto con Julio Vaqueiro. Noticias Telemundo, tenemos una cobertura especial de este ciclón y esta tarde comenzamos con Lourdes Hurtado, quien está en Spring Hill, a una hora al norte de la ciudad de Tampa. Muy buenas tardes, Lourdes, escuchamos. Es una carrera contra el tiempo ante la amenaza que se avecina. Estamos bien preocupados. Ailín conoce en carne propia los estragos que puede ocasionar un huracán tan masivo como Gelín. Hace unos años el huracán Irma destruyó el techo de su hogar. Tuvimos como siete días sin luz, tuvimos que poner el matriz afuera en la yarda para poder dormir. Fue fuerte, estamos con muchos nervios. Se prevé que Gelín cobre fuerza en el Golfo de México antes de tocar tierra en el noroeste de Florida, cerca de Tallahassee, con una marejada ciclónica de hasta 15 pies de altura. De cumplirse ese pronóstico. Veremos daños sin precedentes, como nunca antes hemos experimentado, advirtió el alcalde de la capital estatal. Sin embargo, el gobernador de Florida señaló que el peligro de Gelín no se limita al punto donde cruzará el ojo del huracán. Por ello, múltiples condados han emitido órdenes de evacuación obligatoria. Ahora es el momento de evacuar. Nosotros estamos tratando de dejarle a la gente saber que estamos esperando un manejo ciclónico. Hace un año el huracán Idalia provocó una situación similar. El condado Pinelas ha compartido las llamadas que recibieron de personas que ignoraron las órdenes de evacuación. La vida no tiene precio y el momento de prepararse es siempre ahora. Entonces hay que aprovechar cada minuto, cada hora que tenemos. En South Pasadena, este hospital costero trasladó a sus pacientes a otros centros médicos para protegerlos de la tormenta. Y el departamento de bomberos de Miami-Dade desplegó un equipo de 84 personas para asistir con rescates en inundaciones. Mientras que equipos de restauración de energía de distintas partes del país se dirigen a la zona para asistir a las comunidades afectadas. Al igual que Florida, Georgia y Carolina del Sur han declarado estado de emergencia. Autoridades locales aquí en Florida han mantenido abiertos espacios como este en donde la población puede venir a llenar bolsas de arena y con estas bolsas proteger sus hogares. Ante la inminente llegada de Jailín, ya los aeropuertos de Tampa, Clearwater y St. Petersburg han anunciado que el día de mañana estarán cerrados. Vanessa. Importantes recomendaciones. Muchas gracias, Lourdes. Ahora vamos a pasar con nuestro jefe de meteorología, Carlos Robles, quien se encuentra en Cedar Key, una pequeña isla en el Golfo de México que se espera que sea una de las zonas más golpeadas por Jailín cuando toque tierra en la Florida. Adelante, Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes, Vanessa. Lo cierto es que donde yo me encuentro se espera que la marejada ciclónica pueda ser una catastrófica. Para que tengas una idea, edificios como estos pueden quedar totalmente bajo agua, ya que aquí se espera que el nivel del mar pueda aumentar hasta 18 pies de altura. Así de elevado pudiera estar adentrándose el mar en este litoral. Pero vamos al pronóstico porque realmente no hay buenas noticias en términos de Jailín. Actualmente es un huracán categoría 1 con vientos de 85 millas por hora. Vean la magnitud de esta perturbación. Ya sus lluvias alcanzan la ciudad de Tallahassee. Y es que su campo de vientos es enorme. Más de 86 millones de personas se encuentran bajo vigilancia hacia avisos de huracán. El 97% de la península de la Florida se encuentra bajo alerta de ciclón tropical. Y vean el pronóstico, nada alentador. Ahora se entiende que debería estar adentrándose a Tallahassee el jueves durante horas de la noche como un huracán categoría 4. Y luego tomar un rumbo totalmente hacia el norte. Sus vientos serán tan intensos y su movimiento de traslación será tan rápido que los vientos de huracán se pueden llegar a experimentar hasta en la ciudad de Atlanta. Así de intenso pudiera ser este sistema y el mayor temor, como mencionábamos, es la marejada ciclónica que pudiera estar sobrepasando los 18 pies de altura. Precisamente hemos hecho un trabajo en Noticias Telemundo para mostrarle a usted con la tecnología inigualable de Noticias Telemundo sobre cómo es la marejada ciclónica, cómo se desarrolla y sobre todas las cosas, por qué es importante obviamente huir del mar cuando comience a adentrarse sobre el litoral. Vamos a verlo. La marejada ciclónica es el impacto de los huracanes más peligroso para la vida y la propiedad. Pero ¿cómo se produce? Cuando un ciclón se acerca a la costa, la baja presión en su centro genera que el nivel del mar suba como si el huracán succionara el océano. Al mismo tiempo, los fuertes vientos empujan el agua hacia la costa. Entre más intensos los vientos, mayor cantidad de agua se desplaza hacia el litoral. El resultado es una acumulación de agua salada que aumenta el nivel del mar, en ocasiones sobre los 20 pies de altura. Para que tenga una idea, un cuerpo de agua que se mueva a solo 7 millas por hora tiene la misma capacidad de destrucción que vientos sostenidos sobre las 200 millas. Por eso es importante desalojar, ya que la fuerza destructiva del agua y el viento puede derribar residencias, arrastra vehículos y atrapa a muchos residentes en sus hogares que en muchas ocasiones mueren ahogados. Esta es la ciencia detrás de la temible marejada ciclónica. En caso de un huracán, la mejor opción, si vive frente al mar, es desalojar. Importante seguir estas recomendaciones. México, mientras tanto, está acorralado por dos sistemas, el huracán Gelín al este y al oeste los remanentes del huracán John, que tras degradarse se fortaleció a tormenta tropical. Sus estragos aún se sienten porque comunidades enteras han quedado aisladas y sin energía eléctrica. Valeria León reporta. Esta es mi casa, nos estamos inundando. La furia del huracán John arrancó los techos de viviendas en Chautengo, Guerrero. Desolados y al intemperie quedaron los damnificados. Hasta ganas de llorar me dan. Santa Cruz ruega por ayuda. Aquí estamos, con hambre. Suplica que se repliquen las 300 viviendas inundadas. Todo el techo está completamente destruido. Las intensas lluvias desbordaron arroyos, arrancaron bardas de carreteras, arrastraron vehículos que quedaron partidos a la mitad por postes de luz. Y sin energía eléctrica, Sara no puede conectar el tanque de oxígeno para su madre enferma. Tengo el tanque, a ver por qué lo enchufo. La tragedia invade a esta familia, que llora la muerte de uno de los cuatro fallecidos de Guerrero. Mi papá murió, la casa quedó hecha. Un desastre. Un desastre que también se extendió al estado vecino de Oaxaca. El desgajamiento de esta carretera ha dejado incomunicadas a dos localidades en Oaxaca. Además, Protección Civil advierte que debido a estas grietas, el pavimento podría desprenderse por completo. También tenemos el otro lado, que también está cortada la carretera. Y en la laguna de Manialtepec, días de turismo que recibían hasta 300 visitantes diarios, ahora están desempleados. Ahorita pues todos estamos parados. Mientras el sureste sufre los remanentes de John, en Quintana Roo una tormenta eléctrica anunció la entrada del huracán Helene. Peligro máximo, todas y todos en casa. Las ráfagas sostenidas de 70 millas por hora desprendieron palmeras del malecón de Cancún, inundaron avenidas. Y en la costa del destino más visitado de México, pescadores extreman precauciones. Cuando se pone bravo hay que tener mucha precaución. Amenaza de la que miles buscan refugio. John volvió a intensificarse esta mañana. Y de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, pronósticó que pudiera volver a impactar Guerrero, agravando encharcamientos como en el que en estos momentos me encuentro, que ha dejado inoperante comercios como este, que es un restaurante. Miles de estos en la costa han generado pérdidas millonarias. Vanessa, es la situación desde este punto del Pacífico. Muy difícil. Muchísimas gracias, Valeria. En México, la presidenta electa Claudia Chamberlain decidió no invitar al rey de España, Felipe VI, a la ceremonia de toma de posesión, algo que fue apoyado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien hace cinco años exigió al gobierno de España disculparse por la guerra de la conquista. Esa Osorio nos cuenta. Se niega la corona española. Aún no toma las riendas del país y ya tiene su primer conflicto diplomático. Claudia Sheinbaum da continuidad a la política de su antecesor y decidió no invitar al rey de España, Felipe VI, a su toma de posesión. No solamente es un agravio al presidente, al hombre, sino al pueblo de México. Su majestad, Felipe VI. En 2019, Andrés Manuel López Obrador pidió al gobierno español disculparse por lo que llamó los agravios a los pueblos indígenas durante la conquista de México. Ese acto de prepotencia, de falta de respeto. Pero en 2018, Felipe VI sí asistió a la toma de posesión de López Obrador. Con la presidencia electa de México no... El gobierno español no se quedó callado y manifestó que ningún representante o diplomático de su país participará en la ceremonia de Shane Bampardo. Parece absolutamente inaceptable el que se excluya la presencia de nuestro jefe del Estado. Un jefe del Estado, por cierto, que ha participado en todas las tomas de posesión. México y España tienen relaciones diplomáticas desde 1836. Algunos ciudadanos no ven con buenos ojos la decisión del gobierno de México. Falta de diplomacia, nos ponen en riesgo también. Es una torpeza. A pesar de que el rey Felipe VI no fue invitado a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum, la presidenta electa aseguró que México no romperá relaciones diplomáticas con España. Pero por ahora, el desaire al rey aviva el conflicto diplomático que comenzó Andrés Manuel López Obrador. ¡Viva México! En México, Isa Osorio, Noticias Telemundo. En otros temas, el jefe de las fuerzas militares de Israel dijo hoy que se están preparando para una posible incursión terrestre en el Líbano. Sus declaraciones coinciden con una lluvia de misiles que lanzó Israel como respuesta al primer misil lanzado por Hezbollah contra la ciudad de Tel Aviv, interceptado antes de que hiciera impacto. Autoridades libanesas dicen que desde que comenzó la ofensiva israelí, más de 600 personas han muerto y casi medio millón han sido desplazadas.